Por América Latina, alerta, alerta, alerta que caminos de ser una colonia norteamericana y si nos da la gana de ser una potencia latinoamericana. ¡Viva Latinoamérica! ¡Viva Ecuador! ¡Viva el presidente comandante Cávez! ¡Viva el presidente Correa! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Cuba! ¡Ahora la derrota pronto ese decreto! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! Muy bien. Están con nosotros del conjunto Vivencias y Tradiciones, del conjunto folclórico, Vivencias y Tradiciones de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá. Recibamos un fuerte aplauso, por favor.